Bueno, cordial salud, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión número ya, esta es como la 8, donde vamos a abarcar el módulo 3, diseño y desarrollo de software. Es un módulo interesante en el cual vamos a ver varios temas, vamos a reforzar un poquito de Python, pero a la vez ya lo vamos a ir integrando con los entornos virtuales y también con el control de versiones JIP. Entonces, digamos que esta es la agenda de hoy. Estábamos haciendo el ejercicio, la sesión pasada de Python sobre un cajero de Cisco donde recopilamos algunas versiones, variables y algunos datos que se manejan en Python para poder hacer el código script en un ejercicio sencillo de cómo colocar las claves y cómo verificar y cómo imprimir en pantalla. Ese ejercicio lo vamos a guardar en Visual y habíamos dicho que lo íbamos a guardar en dos o tres versiones o cuatro versiones y así uno iba mejorando el código. Luego vamos a entrar ya con JIP, la instalación de JIP. Recuerden que JIP es un control de versiones y se puede trabajar local o se puede trabajar remota con JIP Hub, que son dos empresas distintas. JIP es una y JIP Hub es otra. Entonces ahí vamos a ver el control de versiones ya digamos de un código, a través de un código, de un ejercicio sencillo. Y ya iniciaríamos con lo que es digamos todo lo que es el desarrollo de software y pues digamos las metodologías ágiles y de pronto alcanzamos a tocar algo de SD y CD para la parte de integración y delivery de un desarrollo de una aplicación. Entonces en el ejercicio de Python voy a recordarles, voy a quitar un momentico aquí la presentación y en este momento estábamos viendo por aquí, si no estoy mal, el código que era este cajero y lo habíamos dejado aquí y pues les había dicho que si era posible que ustedes fueran ampliando ese código pues para que fueran practicando no solo lo que son variables, lo que son los tipos de datos, las funciones o las palabras reservadas y todo lo que habíamos visto aquí, condicionales y bucles en un ejercicio pequeñito, donde se podía llegar a hacer el menú. Luego tomamos este código y nos fuimos para Visual y empezamos a decirle cajero versión 1 y tenía una versión acá. Vamos a colocarle por ejemplo en esta versión que la clave o el usuario sea distinto Wilson u asterisco me iba aquí a la versión 2 donde ya tenía el mismo código, más corto de pronto esta versión me sirve para otra pero mire que aquí ya no tiene la u ni el asterisco en la parte del usuario y en una versión 3 habíamos dicho que mucho más corto el código entonces yo puedo tener versiones diferentes en cada archivo y eso sirve para mi repositorio local digamos si yo estoy trabajando solo y nadie va a tocar este código pero esto es lo que hacíamos anteriormente que íbamos creando una, dos, tres, diez versiones inclusive aquel estudiante que va creando hasta 20 versiones de su trabajo final de grado le pasaba lo mismo y uno decía final del final del final aquí pasaba lo mismo en el desarrollo de algún código que uno dice yo voy a dejar así porque este me puede servir para hacer otra cosa entonces iba guardando versiones y se iba llenando de archivos pero en el momento en que iba a buscar uno cuando ya tenía varios decía bueno cuál fue el que me funcionó bien entonces ese control se puede hacer para script pequeños o para digamos desarrollo de programas pequeños pero cuando ya hay un equipo de trabajo pues ya no se puede controlar porque imagínense que si cada uno genera 10 versiones y son un equipo de 20 personas pues salen 200 versiones para integrar el código cómo se hace es un gran problema un dolor de cabeza para poder decir quién modificó un repositorio si se estuviera trabajando en línea digamos o directamente en el working directory que es la carpeta de trabajo pues entonces sería un problema empezar a reconocerlo entonces vamos a utilizar lo que es visual para ese control de versiones ¿un zoom? ¿sí? ¿a quién la mano levanta? ah bueno sí, cuéntame ¿quién? pero buenos días ¿me escuchan? sí, perfecto buenos días profe profe sí, qué pena con usted lo que pasa es que la sesión pasada ese ejercicio lo hicieron muy rápido la verdad y me parece muy interesante pero me perdí en una parte que acaba de hablar Wilson con respecto a abrir el el basic basic fue lo que mencionó creo o el visual el visual basic el visual ah, el visual code eso, el visual code ahí me perdí la clase pasada y la verdad que todo lo que siguieron haciendo pues yo veía que lo hacía pero no fui capaz de hacerlo después entonces no sé si de pronto sería posible ahorita retomar ese pedacito que vimos en la clase pasada que fueron como 15 minutos y volverlo a hacer despacio porque me parece muy interesante esta cuestión de de las versiones de lo que uno va desarrollando gracias no se preocupe profe porque por eso vamos a retomar todo el ejercicio sobre todo para que ustedes van imprimiendo la pantalla cuando ya tengamos el ejercicio y los comandos completos para eso es de práctica no son muchos si ustedes buscan la teoría en Netacad pues van a encontrar que realmente el manejar el JIT el control de versiones pues si tiene un grado de complejidad si se va a hacer un software un diseño de un software grande y más cuando se trabaja con bastantes personas porque lo complicado de ya hacer es un merge y todas esas palabras que usted está escuchando de pronto no las conoce pero poco a poco va a ir ganando ese lenguaje pues al hacer esa integración de códigos entre varias personas hay cierto grado de dificultad pero aquí vamos a empezar y para lo que nosotros lo necesitamos vamos a trabajar unos 10 o 12 comandos que le va a permitir hacer ese control de versiones y hasta que no maneje esos 12 comandos pues entonces no sigue avanzando pero aquí vamos a hacer desde el entorno el ejemplo con el ingeniero Hugo ahorita entonces aquí teníamos pues lo del banco Cisco y vamos a mirar que tiene este capítulo 3 antes de hacer el ejercicio ¿por qué quisimos empezar con el control de versiones? porque aquí en el capítulo se inicia con lo que son las metodologías ágiles pero necesitamos para cuando esté abarcando metodologías ágiles tener algunos conceptos y algunos nombres del control de versiones o el modelo vista controlador en este módulo los objetivos pues prácticamente es implementar el control de versiones de un software en este caso vamos a diseñar algunos scripts y vamos a tener que implementar este control y también aquí hay otros digamos laboratorios que se fueron desarrollando anteriormente que los profesores lo habían explicado que era de pronto manejar algunas herramientas de Python en este caso mirar algunas clases de Python todas estas clases están grabadas y ustedes pueden ir recordando pero el grueso de este módulo es esta parte de las metodologías y el control de versiones pero es importante porque de aquí se desprende una parte para lo que es la automatización realmente de la red si en este capítulo y hay un laboratorio que es interesante que ya a medida que hemos abarcado las sesiones se ha venido cumpliendo porque en este caso tiene cuatro partes este primer laboratorio y ese laboratorio tiene las partes de haber instalado la máquina virtual haber instalado Python en este momento que yo le tomé este pantallazo está en la versión 3.9.7 pero ustedes van a verificar ahorita en el ejercicio la versión que tengan ustedes de Python en este caso yo desde una terminal de Visual lo revisé y tenía la 3.8.2 eso no pasa si tiene la última o no es mejor tener la última pero pues si ya tienen una instalada pues no se puede actualizar y no hay problema y aquí empezamos con el ejercicio que inclusive se hizo antes de todas estas sesiones fueron las primeras que fue lo de los entornos virtuales porque una persona necesita un entorno virtual para ir digamos haciendo su código controlado en un ambiente donde no influya toda la librería de Python Python la tienen ustedes en su equipo pero cuando instalan en su entorno digamos hacen el llamado de Python pues instalan menos librerías o lo que solo se necesita y así digamos con todo lo que ustedes van a instalar en su entorno y en su programa entonces el entorno virtual como lo va a explicar ahorita el ingeniero Hugo tiene unos comandos muy sencillitos para que ustedes le sigan el paso y lo vamos a hacer paso a paso porque va a ser esa práctica esa práctica de pronto nos vamos a demorar un poco pero es fundamental para el desarrollo de aquí en adelante de muchas actividades bueno entonces recuerden que en esa máquina virtual ya está su Visual Studio Code pero también pueden instalarlo nosotros recomendamos pues digamos que lo vamos a hacer ahorita en el Visual Studio Code del escritorio porque al momento de hacer esta conferencia pues los recursos de la máquina más la grabación más las presentaciones todo lo que tenemos a veces se nos se nos puede ir un poquito la máquina entonces usted lo puede hacer en máquina virtual o lo pueden hacer en el Visual Studio Code que pueden instalar en su equipo y recuerden revisar que para poder desarrollar desde Visual deben tener instalado el Python en su equipo y también con el comando Python 3-B o Python-B dependiendo pues donde estén trabajando vamos a verificar la versión ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita bueno para poder entender el control de versiones voy a hacer una introducción pequeña de que es git y git simplemente es una herramienta que me sirve y que es de código abierto y que me sirve para controlar versiones de forma distribuida ¿qué quiere decir eso? que si yo tengo por ejemplo el original de mi código que era el de Banco Cisco y yo se los paso a ustedes ustedes van a tener en sus equipos el código original ¿sí? y lo pueden empezar a trabajar modificar ¿qué pasa si se equivocan y lo dañan? pues vuelve y me lo solicitan y vuelve y lo copian y tienen el código original con eso yo controlo no trabajan sobre mi equipo ni en línea sino trabajan con mi código fuente y ustedes podrían hacer las modificaciones que quieran allá en su equipo y no pasa nada entonces yo controlo mi código original que para este para este sistema de control de versiones mi código original se va a llamar el master master o sea el principal y ya el de ustedes se va a llamar branch si ustedes van a sacar una rama de una línea de trabajo del original mío entonces aquí vemos que en Netacad nos presentan que el git está organizado por tres etapas y tres estados las tres etapas son las siguientes yo tengo un repositorio que es el directorio donde tengo mi código que es el .git y tengo una área de digamos de presentación o zona de presentación que se llama staging area o sea y tengo una área que se llama el working directory que es una área de trabajo entonces estas son los tres digamos tres etapas que tiene el mi código para pasar dentro del git para ser controlado bueno aquí tenemos también que mientras yo lo paso de una etapa a otra tenemos los tres estados uno que es el comprometido otro el escenificado y el otro modificado esto me va diciendo en el transcurso que yo voy trabajando y voy colocando algunos comandos me va saliendo una letra y un color y eso me va a decir en donde está por ejemplo si yo quiero copiar un repositorio del master o sea el que yo tengo y de pronto el profesor Fernando o el profesor Hugo quiere copiar a su directorio de trabajo mi código le coloca la palabra clon o sea lo clona lo copia y así con esta palabra de una vez pasa mi código que yo lo tengo en mi repositorio al directorio de trabajo aunque él puede tenerlo en un repositorio .gip y eso se hace cuando lo inicializa en su computador cuando le da por ejemplo jit init que es iniciar el jit lo que hace es que crea una carpeta oculta protegida con todo digamos lo que se necesita para que para que quede su carpeta con su código y quede ese código como master suyo o sea usted puede tener un master en su directorio después de haberlo clonado del medio ya vamos a ir entendiendo ahí esa parte y cuando yo modifico en mi working directory el código yo lo puedo pasar con un ADD a un área que se llama el staging area que es un área de preparación como para tomarle una foto o sea en esta área de preparación yo la paso y tomo como esa foto para controlar esa versión y yo digo cuando yo le doy ADD es porque yo estoy aquí pasando mi código y digamos que ya lo modifique y pues no estoy todavía seguro pero yo voy a decir voy a guardarlo ahí por si en esa versión me sirve y si ya estoy seguro le doy un commit y lo paso otra vez al repositorio master y es porque ya lo estoy guardando modificado como ya quiere entonces digamos que son dos pasitos clono mi código después con la palabra ADD lo paso a un área de preparación o de presentación como quien dice venga le tomo la foto ahí por si algún día lo necesito y al tomarle esa foto pues le genera un hash o un código y sobre esos códigos yo puedo ir verificando mi versión cuando yo digo ya le tomé la foto y lo voy a pasar porque estoy seguro que ese código está bien le doy un commit bueno aquí hay varias palabras que para los que no han trabajado este control de versiones pues de pronto son palabras nuevas y empiezan a confundirse pero para eso voy a explicar esta y después de esta diapositiva empezamos a a explicar la sesión aquí ya lo volteé como lo presenta Netacad entonces yo lo organice aquí digamos como desde el working directory ¿sí? después tenemos el staging area o sea el área de preparación y tenemos el repositorio local o sea en mi equipo o sea que yo no necesito conexión aquí si yo trabajo esta primer parte ¿sí? cuando yo voy a pasar de mi working directory o sea mi directorio de trabajo voy a pasarlo voy a pasarlo al staging area porque ya lo modifique le coloco git add cuando ya estoy seguro aquí le tomé la foto le paso a mi repositorio local git commit con este git commit y pasa mi archivo allá o sea ya lo guardé en mi repositorio recuerden que si yo lo guardo en mi repositorio estoy diciendo que ya lo estoy guardando en el master mío y puede haber otro master remoto después para verificar cómo y qué versiones se han modificado y cómo son los estados le coloco git checkout y es lo que hace es que revisa desde los dos pasos cómo están si ya están modificados si no se han modificado y ahí aparece una letra y un color y si ya lo voy a integrar y si son varios digamos participantes en este código pues yo le digo git merge para unir todos los códigos y me genera un solo código ya modificado lo integro prácticamente git merge e integra los códigos pero hay dos partes esto es en mi equipo y también vamos a utilizar lo que es dhub que es otro programa para manejar lo mismo pero de forma remota o sea en la nube en un digamos en un hosting en un alojamiento y los comandos sencillos para subir de mi repositorio local o sea en mi carpetica mi archivo ahí de mi computador a la parte del ghab a la parte remota con el git push y con git fetch también lo bajo digamos y lo controlo desde la parte remota al repositorio local entonces esta primera parte lo puede trabajar con git y con subversion y esta segunda parte que está en verde pues hay varios controladores que es mercurial ghab git lab y bit bucket o sea son dos cosas distintas cuando hablamos de ghab y cuando hablamos de git son empresas distintas sino que una se utiliza para tener esa copia en la nube y otro se utiliza para tenerlo en el escritorio que quiere decir que yo puedo trabajar solo con git y trabajar internamente todo el control de versiones de un script por ejemplo sin necesitar ghab ahora si yo quiero ya utilizar la nube y automatizar pues utilizo ghab o g lab o estas listo entonces tres cosas que deben tener en cuenta hay unos colores y unas letras que se van presentando a medida que se van modificando o se van preparando el código para para ser guardado en el repositorio entonces digamos que aquí yo tengo mis archivos básicos los que yo copia ya archivos sin rastrear esos se llaman el untrack it ya los sin modificar aquí los ya por ejemplo yo los tengo aquí pero para rastrear los tengo que inicializar git cuando yo inicializo se colocan de color verde ¿sí? y ese color verde representa está dado también con una letra u cuando vean u ahorita cuando estoy haciendo el ejercicio google les va a salir una u unas letras arriba y ya se las va a explicar para que tengan en cuenta que aquí va a ser ya está haciendo como rastreado pero está sin modificar o sea que yo inicializo el programa digamos el código que yo tengo allá del banco cisco y inicializo git inmediatamente me sale una u que es tengo el archivo sin modificar ya cuando lo modifico me aparece una m con este color amarillo que dice modificado y cuando ya voy acá me aparece una rojo de color rojo que dice el staging que sería preparado entonces para poder entender esto que les estoy explicando vamos a hacer un ejercicio en el cual tenemos un archivo y el profesor Hugo el archivo este que va aquí que dice master el c1 va a ser el principal que puede ser un código pequeño una línea de código dos líneas de código no tiene nada que ver aquí es como mi código fuente puede ser 100 líneas 50 líneas pero a partir de este le puede sacar un branch a partir de otros comandos y esos branch se pueden ir modificando y a esos branch se le pueden sacar otros digamos otras ramas ¿sí? como versiones o cosas para lo último digamos vamos a ir integrando este va a ser el ejercicio que mi compañero Hugo en este momento va a empezar a explicar y va a explicarlo desde cómo crear el entorno digamos de desarrollo personal listo ingeniero Hugo entonces voy a pasarle la bolita para que demos inicio a esa parte no sé no sé mientras Hugo nos comparte si hay alguna pregunta no se preocupen por el personaje listo ya buenos días estimados compañeros me confirman si están viendo bien la pantalla si me escuchan bien dale ver pantalla completa y ya bien se escucha bien perfecto bueno entonces inicialmente pues lo decía Wilson para poder hacer este ejercicio podemos trabajar la máquina virtual la máquina virtual pues digamos que ya tiene todos los recursos que necesitamos para el desarrollo del ejercicio entonces no hay problema simplemente abrimos la máquina y vamos a trabajar en Visual Studio y pues ella ya va a tener todo como les digo todas las herramientas necesarias para realizar el ejercicio en mi caso voy a utilizar mi computador y digamos mis programas en el escritorio debido a que pues por recursos a veces se me cuelga un poquito cuando estamos compartiendo cosas entonces lo voy a trabajar directamente desde el equipo no desde la máquina como lo estoy trabajando en Windows 10 hay unas personas que lo pueden estar trabajando con el entorno en Linux en Windows 10 necesito tener instalados algunos programas por ejemplo en la clase anterior o finalizando decíamos que es muy importante tener instalado Git como tal tenemos que descargarlo e instalarlo en nuestro computador en Windows en la máquina virtual ya Git viene ya preinstalado entonces no vamos a tener que hacer ningún tipo de instalación entonces importante instalar Git segunda cosa importante pues para este ejercicio crear una cuenta en GitHub y ahorita empezamos a hacer el desarrollo de cómo voy a modificar esta cuenta o cómo voy a mandar los archivos que estoy trabajando en Git a GitHub recuerden lo que nos acaba de comentar Wilson que Git y GitHub son completamente diferentes son dos empresas diferentes entonces necesitamos tener instalar nuestro equipo Git y en nube GitHub para empezar a hacer el proceso y entender hay muchas otras se podría decir empresas que hacen este servicio que prestan el servicio de repositorio pero digamos que el curso está enfocado a Git y a GitHub entonces por esa razón vamos a trabajar en él y por último pues tener en el equipo si lo van a hacer en el escritorio tener instalado Visual Studio entonces pues desde ese punto es que vamos a partir no sé si ustedes me confirman si ya tienen digamos las herramientas de trabajo listas y instalado Git la cuenta en GitHub y básicamente Visual Studio para hacer el ejercicio entonces me confirman ahí compañeros con el dedito arriba si es así pero Hugo particularmente yo no tengo la cuenta en GitHub todavía entonces me tocaría hacer si si quieren pues entonces van creando en un minutico allí la cuenta en GitHub para poder hacer el ejercicio completo mi profe una pregunta si me dice que la máquina virtual ya está el Git si ¿en qué parte cómo la puedo encontrar? ah no ahorita vemos ahorita vemos eso perfecto si eso ya está y como la vez pasada hablamos me falta el GitHub listo entonces si quedamos dos minuticos para crear esa cuenta estamos aquí les voy a compartir el enlace y de pronto eso ingeniero compartir el enlace y hacerles como la señal en donde clic con eso es más más rápida la cosa sí señor entonces venga por aquí bueno esta cuenta es muy sencillita de crear ahí crear nueva cuenta y listo si quiere Hugo si quiere salga ahí de su cuenta para que sea más o menos y vuelva a ingresar aquí estaba buscando listo aquí la página donde nos lleva y ves aquí aquí exacto cuando dice aquí crear nueva cuenta aquí crear una nueva cuenta entonces ahí le va a pedir algunos datos aquí le va a pedir que ingrese su correo electrónico va a ingresar su correo electrónico y va complementando por los datos que aquí le está pidiendo en esta ventanita para crear la cuenta generalmente creo que él manda un correo de confirmación entonces para tener pendiente también el de activación de la cuenta perdón Hugo que te interrumpa y el git se descarga también directamente coloca uno descargar git y listo si señora descargar e instalar git está por aquí en la página aquí entonces donde está por aquí en descargar para windows muchas gracias y ejecuta git lo ejecuta para que quede en su equipo ¿cómo compramos que quedó en el equipo? pues cuando aquí damos git él me va a mostrar esta esta interfaz y eso me indica que ya quedó quedó creado en el equipo hay maneras de trabajarlo lo podemos trabajar podemos clonar un repositorio podemos trabajar una interfaz de línea de comando y demás pero pues no es necesario porque todos lo trabajamos desde Visual Studio entonces simplemente instálarlo en su equipo que quede instalado gracias es importante digamos esta cuenta de git debido a que el curso de DevNet se enfoca muchísimo a los repositorios que tiene git entonces es interesante tener esta cuenta y poder digamos traer clonar todo el código que nosotros encontremos y que sea para nuestra utilidad para poder acceder a muchos repositorios que cuenta el curso de DevNet entonces muy muy importante tener la cuenta y poder aquí trabajar digamos nuestro nuestro repositorio y unificar código tener nuestro código organizado entonces son muchas ventajas que nos presenta este este GitHub me confirman compañeros como van con la cuenta de git gracias 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 ya vamos por ahí con Luis que ya está gracias gracias bueno después de tener git y nuestra cuenta de GitHub ya podemos proceder a trabajar voy a trabajar Visual Studio para crear el entorno y trabajar el control de versiones esto se puede hacer a través de de la interfaz del CMD del PowerShell de digamos del software que sea el más claro para ustedes o sea el editor que usted trabaje mejor lo puede hacer desde allí sin embargo pues en este caso yo utilizo Visual Studio primero porque lo recomienda el curso y segundo pues a mí me parece interesante entonces me da como mucha facilidad de tener todo en el mismo entorno entonces me parece por facilidad trabajar pero les digo dicen por ahí que el entorno el mejor entorno el mejor editor es el que a usted más se le facilite y el que más le guste entonces usted puede utilizar el entorno que que quiera y no hay problema todo va a funcionar de la misma manera mi profe que me asume se acabo de instalar el git y me sale me está saliendo como una ventana del CMD es lo mismo ah sí sí exacto sin más problema gracias Hugo perdón una pregunta dentro de todas las pantallas que nos da para instalar el git dejamos todo predeterminado ¿cierto? aceptar seguir seguir no hay que cambiar nada ok gracias perfecto Gracias. Gracias. ¿Será que es diferente la versión o por qué no me funciona igual? Sí, permite un momento. Tengo como... Claro. Qué pena, compañero, se me colgó la llamada. Sí, no, yo lo escucho. Se escucha, sí, se escucha bien. Qué pena, me tocó abandonar un momentico. Sí, para la pregunta que me decía el profe, resulta que cuando yo también intento cambiar aquel idioma en Windows 10, no me deja de esa manera tan fácil, entonces hay una extensión que se llama el paquete de español para Visual Studio Code, entonces usted lo puede aquí en la parte de las extensiones e instalarlo. ¿Listo, profe? Ok, ok, pues yo lo decía por sí, por si era necesario, pues, pasarlo a español, porque como le digo, en la máquina, la hace ocho días lo hice muy fácil, pero aquí ya no me lo deja hacer. Ok, gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces, y ya... Yo si hay una curiosidad, ingeniero, una pregunta, ingeniero Hugo, ahí es que le vi y miré mi Visual y, bueno, yo tengo instalado también la extensión Jupytero. No sé si en algún momento hablamos de eso, de tenerla instalada o no. Sí, sí, no hay problema, es más adelante, si quieren, en otro ejercicio, trabajamos Jupyter, así como nos había dicho a Mauri, que se podía trabajar Python en diferentes entornos, sí, en diferentes editores, pero Jupyter es uno de esos, que básicamente es el que trabaja el colab, entonces aquí también lo podemos tener instalado y aquí también lo podemos trabajar, entonces en una clasesita más adelante podemos trabajarlo directamente acá. Recuerden que Visual Studio puede trabajar no solamente Python, sino cualquier o muchos lenguajes de programación, ¿sí? Es un entorno que me permite hacer de todo. Entonces yo puedo tener Jupyter, puedo tener el Python normal, puedo tener algunas variaciones de Python, puedo tener C, puedo tener Java, puedo tener absolutamente todo en el mismo entorno, ¿sí? Inclusive él ya reconoce el código, simplemente si nosotros le damos una línea de código, él ya reconoce qué tipo de código es y nos manda, o nos lo, digamos, nos lo compila con ese editor. Entonces, no hay problema, después lo trabajamos. Listo, gracias. Bueno, estimados compañeros, entonces ya teniendo aquí Visual Studio, pues básicamente entramos en un entorno completamente, digamos, se podría decir cerrado, que no podemos ver muchas cosas. Aquí en la parte izquierda, pues hay unas herramientas, dentro de las herramientas importantes son las extensiones. Profe, disculpe. Cuénteme. No sé si es solamente a mí, pero no veo lo que usted está explicando, solo veo su fotografía. No, sí, yo veo que está compartiendo pantalla. De pronto darle doble clic sobre la foto. Todo el mundo, voy a detener. No, se estaba viendo la interfaz de Visual, se estaba viendo la interfaz. Listo, ahí volví a compartir. Eso sí. Ok, ahora sí, gracias. Listo, perfecto. Entonces, como les decía aquí en la parte izquierda, pues tenemos como un menú bastante interesante para trabajar. El que me interesa inicialmente es el de las extensiones, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar las extensiones que necesitemos. Una de las extensiones que vamos a utilizar es la extensión de Python. Entonces, verificar que tengamos instalada la extensión de Python para poder trabajar en mi equipo. Entonces, aquí la buscamos. Es la de versión 2021.9.12. Bueno, ustedes buscan la última que tengan allí y la instalan. Listo. También tenemos esta que me parece muy interesante. Python ident, que es el que me permite tener como la ayuda. La ayuda, pues, para cuando yo estoy trabajando en Python, que me da las líneas de identación y pues me da algo más de ayuda para trabajar mi código Python. El identa y pues me da más colores y demás. Entonces, digamos que esta extensión también es interesante. Vuelvo y les digo, aquí hay muchísimas extensiones. Usted instala la que necesite. Aquí tenemos esta extensión de español que yo instalé para trabajar de manera más sencilla. Pues, inicialmente viene en inglés, pero pues esta extensión me ayuda mucho a entender todo el entorno completamente en español. Y, pues, bueno, aquí también tenemos la de Júpiter, que era la que me decía el profe. ¿Veis? Que tiene instalada. Más adelante vamos a ver unos ejemplos en Júpiter. Y aquí básicamente están todos. Tengo algunas otras instaladas. Tengo esta para las personas que trabajan tarjetas de programación. Como la Raspberry Pi Pico y demás. Entonces, aquí básicamente puedo tener esta extensión. Y eso me genera que va en la parte inferior algunos bloques que me permiten programar tarjetas y demás para lo de IoT. Y esa parte de tarjetas también. Hay muchos, inclusive las personas que trabajan Arduino. Si yo busco aquí Arduino, puedo buscar directamente el entorno de Arduino. Puedo tener diferentes entornos que me permiten grabar directamente la placa desde acá. Tener todos los entornos directamente aquí instalados. ¿Listo? Entonces, esta sería como la primera parte. ¿Listo, estimados compañeros? Hubo una pregunta. Dime. Bueno, yo ya instalé la de español. Pero, ¿cómo hago para que se cambie al idioma? Porque sigue en inglés cuando yo la instalé. Si quieres, cierra el editor y vuélvelo a abrir. Listo. Gracias. Y me confirmas. Sí, sí, señor. Ya me salió en España. Gracias. Listo. Ok. Bueno, entonces, como les decía, bueno, ya teniendo aquí nuestro, nuestro, ¿qué? Nuestro, nuestro, nuestro Git. Listo. Entonces, vamos, lo primero es a crear, pues, una carpeta de trabajo. Como les decía en la sesión anterior, importante empezar nuestro proyecto con una carpetica de trabajo donde vamos a, digamos, a tener nuestro código, vamos a tener nuestro entorno virtual. Sí, señor. Wilson, disculpe una pregunta. Es que veo Python Extension Pack y otro que dice Python for Visual Code, for VS Code. Instalamos es o activamos es el Extension Pack, ¿cierto? No el que dice Python por VS Code. Este, Python Extension para Visual Studio Code. ¿Qué versión? Ah, no, entonces yo instalé la que no era. Igual, usted puede aquí desinstalar directamente, no hay problema. Pero es que esa, ah, voy a darle aquí Python. Ah, sí, ya, 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 ya lo ubiqué. Es que hay tres, hay tres extensiones. Sí, señor. Wilson, entonces, esa era la confusión. Hay una que dice Extension Pack, hay otra que dice Python for VS Code y está una que dice solo Python. Sí. Esa es la que hay que instalar, la que dice solo Python. La que dice solo Python, sí, señor. Correcto, así que es la 42.869 ya. Ah, no, esa tengo la 42.874. Sí, sí, esa la tengo desde hace ratico. Ok, listo. Dice recarga necesaria, habilitar. Le doy click en habilitar, me imagino. Sí, y recarga necesaria es que inicialicemos lo que pasó con la profe Lisette. Hay que inicializar el, sí, cerramos y abrimos otra vez el VSL. Ok. Bien, gracias. Listo. Listo, una vez tengamos aquí ya instalado nuestro entorno, el de Visual, y ya, digamos, nos encontremos aquí, importante trabajar en la terminal. Aquí, cuando nosotros vimos las clases de Linux, que empezamos a tener como unas herramientas para empezar a trabajar la terminal, es que básicamente Visual Studio me permite, y todo lo que voy a trabajar el día de hoy, que es lo de Git y los entornos virtuales, es necesario trabajar la terminal. Entonces, simplemente aquí en la terminal, en la parte del menú, le vamos a dar nuevo terminal. Y aquí, ahí están los atajos, ¿no? Aquí, si ustedes se familiarizan más con el teclado y con algunas herramientas, pues él me va mostrando los atajos y yo me los puedo ir aprendiendo, pues para que sea más fácil. Entonces, vamos a darle nuevo terminal. Entonces, aquí abajito tenemos una terminal de CMD, de PowerShell, básicamente la que me instala acá. Sí, es terminal de PowerShell. Y lo que vamos a dirigirnos a crear una carpeta de trabajo, un directorio de trabajo. Entonces, en este caso, pues, me voy a ir al directorio, al C directamente, y allí voy a crear mi carpeta. En este caso, voy a crear el directorio, no sé, Cisco, que era lo que habíamos dicho la semana pasada, para empezar a hacer mi trabajo. Entonces, ya creé mi carpeta Cisco, que es donde voy a empezar a hacer todo el desarrollo. Ustedes me van siguiendo y me dicen si voy muy rápido, si me detengo ahí. Si ya tenemos habilitada la terminal. Entonces, ya tenemos aquí habilitada, pues, digamos, mi carpeta de trabajo. Si quieren, la puedo visualizar en el explorador. Le damos a abrir carpeta y, pues, aquí la creé en C. La carpeta Cisco. Entonces, seleccionamos la carpeta. Y ya tenemos aquí nuestra carpeta de trabajo. Voy a volver a abrir la terminal. Entonces, ya nos encontramos dentro de esta carpetica de trabajo. La abro aquí en el explorador, pues, para tener en cuenta dónde estamos haciendo, como, todo nuestro trabajo y ver todo lo que se está creando. Y ahorita que trabajemos Git, pues, ver toda la documentación, los colores, que eso también es importante, que nos explicaba Wilson, la parte de colores y demás. Recordar que también podemos verificar lo que nos decía Wilson, la versión de Python que tengamos. Esto es como si estuviéramos trabajando CMD. Esta consola es la misma de CMD. Entonces, básicamente, pues, con el comando pi-b para la versión, podemos ver cuál es la versión que estamos trabajando. Me dice que estoy utilizando la versión 3.96. Y aquí abajito, pues, ya me habilitó el rep de Python. Perdón, Wilson. Disculpe. Aquí abrí la carpeta, pero no veo la terminal. Si le doy clic en terminal, me dice nuevo terminal. Sí, señor. Nuevo terminal. Aquí. Ah, ¿otra vez hago nuevo? Sí. Ah, ok. Ok. Gracias. Entonces, la idea es que tengamos la carpeta aquí, la que, en donde estamos trabajando, que estemos ubicados dentro de la carpeta. Así que la ruta sea que estemos ubicados en la carpeta para poder comenzar con el ejercicio. Verificar la versión de Python. Vuelvo y repito esta parte. En algunas versiones creo que funciona con Python 3. Menos b, no sé. Si yo ejecuto el comando, dice que aquí no lo encuentra. En mi caso funciona, en algunos otros, funciona con Python. Aquí también funciona solamente Python. Y me bota la versión. Sin embargo, pues, yo siempre trabajo py-b y de esta manera yo puedo ver la versión de Python instalada. Recuerden que aquí me muestra la versión de Python instalada. ¿Sí? Y me abre una vez el RPL de Python. ¿Listo? Entonces, básicamente, si yo quisiera empezar a trabajar aquí sobre la consola. No sé si están viendo en la parte inferior. Sí, sí, se está viendo, se está viendo. Estoy haciendo ahí, utilizando el RPL de Python. Estoy haciendo mis prints, haciendo las cuentas, utilizando como calculadora. Pues, entonces, ahí tenemos la certeza. En este momento estamos trabajando en la consola de Python. Y por eso aquí, en esta imagen muy pequeñita, me dice que en este momento estoy en la consola de Python. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes consolas para trabajar. Está el CMD, el PowerShell, el de Git, el de Java. Bueno, hay diferentes consolas, pero en este momento estamos ahí en la de Python. Para salir de la consola de Python, control-z, enter y ya. Me dice que en este momento me encuentro en la consola de PowerShell. Y CLS, limpiamos pantalla y volvemos al inicio. Entonces, compañeros, me confirman si vamos en este punto bien, si estamos al día hasta acá. Sí, pero me quedé ahí para volver a donde estábamos. Sé que diste CLS, pero el paso anterior me he perdido. Ah, listo. Voy a repetir. Entonces, ya viste o ya verificaste la versión de Python, ¿cierto? Sí. Y aquí nos encontramos en la consola de Python, en el RPL, ¿sí? Para volver, control-z y enter. Y ella me devuelve a la consola de PowerShell. Gracias. Y ahora sí CLS para limpiar pantalla. Bueno, eso es como la primera parte. Tener la carpeta de trabajo, estar ubicados dentro de la carpeta de trabajo. Este tema que estamos viendo aquí, pues es repaso el tema que ya alguna vez el profe Amorin nos había trabajado. Y que nos daba la importancia de crear, digamos, los entornos virtuales. Python me permite crear un entorno virtual. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a replicar nuestro código o alguien quiera implementar nuestro proyecto, nosotros podamos tener la certeza de que estamos utilizando las versiones de las librerías o de los módulos o los programas que estemos utilizando sean las versiones correctas. Probablemente si hacemos un proyecto el día de hoy con unas versiones de librerías y demás y después se va a volver a implementar este proyecto y ya las librerías han sido actualizadas, puede ocurrir de que no nos corra el proyecto. Entonces es necesario tener un entorno y guardar en un documento los requerimientos para que ese proyecto se pueda ejecutar sin ningún inconveniente. Entonces, estando aquí en nuestra carpeta de trabajo, vamos a crear nuestro entorno, entorno virtual, para poder trabajar. ¿Cómo se hace eso? Básicamente hay una instrucción que es, como es una herramienta de Python, que es la instrucción PY, que básicamente me permite controlar Python. La instrucción, la instrucción "-m", que este comando permite que se ejecute el programa que voy a utilizar. Cuando utilizamos CMD, que utilizamos el IPConfig o eso, o cuando utilizamos la consola de Linux, a recordar que esos eran pequeños programas. Entonces, cuando yo utilizo el "-m", es el que dice que se va a ejecutar ese programa en ese momento, en el sitio que lo estoy trabajando. Aquí el programa que vamos a utilizar es... virtual environment. Exacto. El comando virtual environment o el programa virtual environment. y vamos a crear o darle nombre a ese entorno virtual. Generalmente dicen que colocar environment o lo que ustedes quieran colocar ahí. Yo voy a colocar Cisco como para decir que básicamente tiene el mismo nombre de la carpeta, pero pues no va a ser la otra carpeta ni nada, sino el entorno que va a quedar dentro de esa carpeta. Entonces, voy a darle enter, él se va a demorar un momentico creando ese entorno virtual. ¿Qué está haciendo? Pues está mirando qué recursos de Python va a traer, qué recursos de Python va a utilizar y qué ha instalado en este momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta que en la carpeta Cisco, creo como una pequeña subcarpeta que es la de nuestro entorno virtual y si le damos click, él ya tiene incluidos algunas cosas, tiene algunas librerías ya incluidas acá, si ustedes se dan cuenta. Y aquí me habilita una ruta, que es la ruta que me permite habilitar el entorno virtual. Entonces, no solamente es crearle el entorno virtual, sino habilitarlo. Y para habilitarlo, pues tengo que llegar a esta ruta. Entonces, ¿esta ruta dónde está? Ah, está en la carpeta Cisco, ¿cierto? En la carpeta scripts y activo el entorno virtual. Se puede activar con .bat si utilizo consola de CMD o puedo utilizar activate.ps1 si utilizo consola de PowerShell. Entonces, cualquiera de las dos puedo utilizar. Entonces, pues lo que sigue sería habilitar el entorno, ¿sí? Y verificar que ya estemos trabajando en el entorno virtual. Bueno, pues me hace que pena una pregunta. Aquí me está indicando que, no sé, me parece que no funciona. Y que necesita, o que se necesita como instalar un sudo app install python pi. Sí, señor. A veces nos recomienda hacer algunas instalaciones de algo que no esté actualizado, ¿sí? De algunos comandos. Entonces, coloquémoslo aquí en consola, instalémoslo y volvamos a repetir el comando. ¿Listo? Ahí le muestra la ruta a lo que va a instalar. Sí, señor. El sudo app install python pi. Sí. Gracias. Una preguntita, ingeniero Hugo. Yo tenía abierto un... Cuando abrí Visual Studio tenía abierto un entorno virtual, pues que había hecho en algún momento hace unos días, varios días. Y ahora no encuentro el... No me deja ver este que estoy haciendo. Ahí desde Visual, ¿cómo abro ese entorno virtual o cómo quito el que tenía? Básicamente, pues como el entorno virtual, según lo que yo tengo claridad, usted lo trabaja directamente en una carpeta, ¿cierto? Sí. Entonces, en este momento yo estoy en un directorio trabajando mi entorno virtual allí, como en un entorno muy controlado. Entonces, si yo quiero voy aquí, aquí en la parte de archivo, y le digo abrir carpeta. Yo, digamos, aquí tengo esta que estoy trabajando el día de hoy, pero por aquí tengo otro entorno virtual. Sí, 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 sí. Entonces, yo voy aquí a... Aquí. Aquí tengo otro. Entonces, si yo abro esta carpeta, ¿sí? Entonces, activo el entorno virtual que tengo acá. Que en este caso el entorno virtual es environment. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, simplemente es abrir otra carpeta y listo, otro directorio. Sí, a eso me refería. Gracias, gracias. Listo, profe. Entonces, como les decía, ahora procedemos es a habilitar el... Profe Hugo. Perdón, profe Hugo, perdón, discúlpeme. Es que ahorita explicó que había el activate.bat y el activate.ps1. ¿Hay que darle clic sobre alguno de esos dos o son como opciones? Hay que ir a la ruta, ¿sí? Para activar el entorno virtual. Ah, hay que escribir todo eso. Sí, señor. Entonces, vuelvo a decir, estamos en la ruta, entonces, punto, diagonal, invertida, cisco, que es donde está mi entorno virtual. Luego, ¿dónde está? En scripts, mire que es la ruta. Y después utilizo cualquiera de estos dos, ps1 o vat. En este caso estoy utilizando el PowerShell, ¿sí? Entonces, lo activo con PowerShell porque estoy utilizando aquí la consola de PowerShell. Y si no, pues entonces es utilizar la ruta. Aquí me cambiaría por activate.bat. Pero mire que cambia, que la A es minúscula y el punto A y listo. Entonces, cuando le doy Enter, se demora un poquito, pero me indica que en este momento ya estoy trabajando sobre mi entorno virtual, porque aquí aparece en paréntesis el nombre del entorno virtual. Jorge, una pregunta, después de instalarlo, ¿debo volver a hacer el procedimiento para entrar al entorno virtual? No le entendí la pregunta, profe. O sea, estamos aquí. Usted ya creó el entorno. Tenía que instalar un archivo para que me pido ahí. Ya lo instalé. Ahora, ¿Voy a repetir el proceso? Sí, volvemos a repetir el proceso para crear el entorno. Listo, vale, gracias. Me sacó un mensaje. Te haría mal. Dice, Cisco no se puede, o sea, la ruta que acabé de poner, no se puede cargar el archivo Cisco Scripts activate PC1 porque la ejecución de script está deshabilitada en este sistema. Para obtener más información, consulte el tema a bajo de execution policies. Ah, ya, ya. Una ruta. Ya sé cuál es el error, profe. Resulta que aquí podemos tener políticas de seguridad. Si, por ejemplo, si estamos utilizando la consola de PowerShell, entonces hay que habilitar esas políticas de seguridad. Entonces, en la consola de PowerShell, me voy a ir un momentico. Profe, perdón, no está compartiendo nada, ¿cierto? Ya, ahora sí. ¿Están viendo ahí la consola? No. Pues yo no. No, no se está viendo. Solo dice que va a empezar a compartir. Es que está molestando un poquito la red. No sé, me está cayendo mucho la llamada. Permítame un momento. Ahora sí, compañeros, qué pena, pero se me está cayendo cada ratito la llamada. No me está funcionando bien el Webex hoy. Entonces, ¿me confirma si están viendo la consola? Ya se ve, sí, señor. Listo. Entonces, aquí tenemos que habilitar a unas políticas de seguridad. Entonces, abrimos PowerShell y ya le voy a compartir por el chat lo que tenemos que colocar allí. ¿Fue la imagen? Si, permítame un momento. Allí por el chat, compañero, le coloqué una línea de código que usted debe pegar aquí en este lado. Aquí se set, Execution Policy, Scope, Corre en Usir, Remote Signet. La copia, la pega y le da Enter allí. ¿En el PowerShell? En el PowerShell. Ok. Listo. Dice, cambio de ejecutiva, cambio de directiva de ejecución, la directiva te ayuda a proteger de script. Listo. Entonces, se supone que ya debería funcionar más en otro lado. Sí, señor. Entonces, verifiquemos en el otro lado, ya debe estar funcionando bien. Ok, perfecto. Gracias. No. Me sale el mismo error. ¿Será que tengo que reiniciar el Visual Code o algo así? Reiniciémoslo nuevamente a ver qué ocurre. Miércoles. O sea, lo cierro. Sí. Y, ah, pero perdón, es que aquí, aquí, ah, qué bruto. Aquí me aparece, eh, ¿quieres cambiar la directiva de ejecución? Sí, claro. Sí. Ah, qué bruto. Hay que escribirle S y darle Enter. Ah, ahí se muera un poquito. Pues no, lo hizo de una, pero el problema es que ahora cerré el Visual Code y me tocó otra vez meterme a todo. Ok, ah, no, ahí me cargó exactamente donde estaba. Sí, ese es el ejemplo. Entonces, ahora tengo que darle otra vez el punto slash Cisco. Ay, ahora se me perdió como en él. Ya se lo comparto nuevamente. Ok, gracias. 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 ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Eso, compañeros, me están viendo la pantalla, me están presentando varios errores en el, en el equipo está un poquito atropellado hoy el WebEx no sé por qué recuerden vamos a la ruta donde tenemos nuestra carpeta listo, esta es la ruta listo profe, ya la tiene allí ya lo estoy ejecutando scripts Hugo, por ejemplo hay que mirar que en algunos casos le sale el activate con minúscula y eso es en mayúscula en la ruta, entonces de pronto a usted le sale por ejemplo en mayúscula y a mí me sale por ejemplo en minúscula en mayúscula o minúscula depende de cómo es que se llama la línea de comando que estoy utilizando si es en minúscula usted va a utilizar el CMD si es en mayúscula usted va a utilizar el PowerShell muchas gracias ya estoy ahí bien ahora sí, ya lo habilitó listo, bueno esa es la manera de activar el entorno y desactivarlo con deactivate y se desactiva el entorno si es claro entonces ahí podemos comprobar activarlo y desactivarlo entonces estimados compañeros me confirman si en este momento tenemos ahí el control del entorno si ya lo tenemos lo podemos activar y desactivar sin ningún inconveniente si hubo una pregunta esa ruta hay que escribirla siempre manualmente la de punto es la Cisco script si señora o la analaste ah y como aquí aquí como ya queda guardado si los a medida que vamos trabajando aquí quedan guardados los comandos si si ahí queda pero la primer vez o sea tú lo digitaste manualmente no yo ya lo tengo por ahí guardado en un documento ah lo tenías si claro ah bueno gracias si yo siempre tengo por ahí un un cuadernillo donde tengo los los comandos para no estar si la idea es digitar la ruta pero vale por razones prácticas gracias listo entonces recuerden desactivamos y activamos el entorno bueno entonces ya tenemos el entorno listo una segunda recomendación que nos dan es crear el archivo de requerimientos que la clase anterior lo verificábamos que el archivo de requerimientos lo hacemos a través de un programa que se llama Freezy entonces vamos a ejecutar el programa Freezy aquí tengo esa ruta entonces Py para utilizar Python guión M que básicamente es el que va a ejecutar del programa y PyFreezy que es el el programa que vamos a trabajar para crear los requerimientos entonces le damos enter y listo y luego vamos a crear la lista de requerimientos recuerden que cuando trabajamos linux o demás nos decía que si yo utilizaba el signo mayor que yo puedo crear un documento entonces voy a crear el documento requerimientos .txt con el programa como ya lo lo habilité entonces voy a crear ese documento de requerimientos ¿para qué? para que cuando yo instale programas o instale proyectos acá pues básicamente se me vaya actualizando esa lista de requerimientos y cuando alguien vaya a implementar el proyecto que estoy trabajando pues estén allí entonces le doy enter y él me va a crear la lista de requerimientos se demora un poquito si ustedes se dan cuenta que en el entorno aquí en la parte inferior creo una lista de requerimientos ¿sí? si voy a ver que hayan requerimientos pues no hay absolutamente nada en este momento no he instalado nada no he instalado ninguna librería con la que vaya a trabajar absolutamente nada entonces para hacer el ejemplo de cómo se actualiza esta lista de requerimientos voy a instalar una librería que más adelante vamos a utilizar voy a mirar aquí de tantas voy a instalar la librería pip la de manejar documentos json venga si la tengo por aquí el nombre de la librería entonces vamos a instalar vamos a ejecutar el programa json o instalar esa librería entonces está cargando aquí por ejemplo me sale uno de los mensajitos que decía el profe que básicamente aquí tengo que hacer una actualización del PIM install upgrade cierto entonces voy a copiar esta línea para actualizar aquí me pide actualizar esa ese programa entonces estoy actualizando el programa ahora sí voy a instalar el json ya instaló el requerimiento y luego de instalarlo pues voy a nuevamente darle a la lista de requerimientos entonces mire que la lista de requerimientos ya va a empezar a crecer ya me dice que estoy utilizando en este en este momento la versión de json 1.5.1 y la versión tpish 1.9.3 entonces a medida que voy trabajando y que voy creando instalando librerías o documentación él me va actualizando pues esta lista de requerimientos para si necesito nuevamente volver a a ejecutar este programa en algún otro entorno alguien iba a hacer una pregunta si que pena es que cuando instalo cuando trato de instalar el json me sale un mensaje error y no te sale una advertencia como esta dice usted está usando la versión 21.1.3 sin embargo esta versión está disponible usted debe considerar actualizarla exacto entonces tú copias este pedacito de acá e instalas esta última versión del pip ah ok muchas gracias listo y vuelves y ejecutas el el json entonces aquí siempre está nos está mandando pues algunos mensajes de advertencia para que esto nos salga así en blanquito si nos sale en amarillito en rojo hay algún problema entonces siempre ver aquí como la documentación que me envía y esta esa línea la dice aquí profe si gracias estoy es que no se sabe que toca pasarse una pantalla otra entonces no hay problema profe gracias 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 Gracias. Listo, compañeros, ¿cómo vamos hasta aquí? Si pudimos ver la lista de requerimientos, si nos instaló, si la… Yo todavía estoy en eso. Listo. Ahora sí, gracias Hugo. Listo. Entonces, recuerden, ahí refrescamos la creación del documento de requerimientos y verifiquemos que sí se están actualizando. Más adelante con las otras prácticas que vamos a hacer, vamos a irnos actualizando estas listas de requerimientos cada vez que trabajamos algún nuevo elemento, alguna nueva librería, algún nuevo programa. Bueno, entonces, si ya tenemos ahí nuestra lista de requerimientos, vamos a proceder a crear un documento de Python para empezar a trabajar con la parte de Git, pero primero vamos a crear un documento sencillito de Python y pues ver lo que nos indicaba el prof. Wilson, empezar a ver la parte de los colores, empezar a ver cómo vamos a modificar. Entonces, primero vamos a crear un documento de Python. Yo lo voy a llamar aquí ejemplo.py, entonces vamos a crearlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me quedó creado el documento. Utilizo en ahí, de nuevo ítem, esto es en la consola de PowerShell. Aquí creo el documento de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, aquí está mi programa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es click y empezar a crear las líneas de códigos acá. Entonces, aquí vamos a darle, no sé, hola mundo. Y aquí, en esta parte, puedo ejecutarlo, si tiene este botón, para ejecutar en la terminal o directamente en la terminal. Coloco aquí, by ejemplo.py y ya podemos ejecutarlo. Permítame un momento. Ah, me quedó en la parte del entorno. Venga, miramos otra vez. Listo, aquí ya me quedó, me quedó creado. Simplemente que me quedó dentro de la carpeta de donde se crea el entorno. Entonces, me ubique en ese lado, Pedro. Listo. Entonces, ya está aquí, ya lo podemos ejecutar. Podemos agregar otra línea de comando. Y le vamos a ejecutar. Entonces, aquí estamos verificando, pues básicamente en nuestra consola, el programa que estoy creando de Python. Entonces, me confirman si ya pudieron ejecutar un programa sencillito de Python para verificar que Visual Studio, pues, esté trabajando ahí con la extensión de Python sin ningún problema. Ustedes me dicen, compañeros, si vamos bien, si hay alguna duda o si podemos continuar. Una duda. Sí, señor. Ahorita usted escribió en la parte de abajo del terminal py, ejemplo.py y no se ejecutó. ¿Por qué? Luego fue arriba y lo llegó a ejecutar. O sea, primero hay que darle a ejecutar arriba y luego sí se puede ejecutar. Se puede ejecutar desde abajo, sino que estoy en una ruta diferente. Si se dan cuenta, el script está dentro de Cisco.cisco. Entonces, me tocaría darle aquí y ahí sí lo puedo ejecutar. Es que yo ahora sí, no. Pues, ahorita le di ejecutar y volví a escribir abajo py, ejemplo.py sin hacer nada más y ahí sí lo ejecutó. Ah, ya, ya. Sí, esa era la duda. No, no, no es necesario. O sea, usted lo puede ejecutar directamente desde aquí abajo, desde la consola. Ah, sí, ya lo ejecutó ya. Pero no, no es necesario. Él lo ejecuta desde cualquier lado, ya sea desde acá o directamente aquí desde la consola. En el caso anterior, cuando le dimos primero py, ejemplo.py, ¿ahí por qué no lo ejecutó? ¿Por qué no estaba dentro de la ruta? Sí, señor, exactamente. Ah, ok. Yo sé que si quisiera ejecutarlo directamente, tendría que darle toda la ruta y si no, ir a ejecutar arriba y luego sí me lo tomaba. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Ustedes recuerden que siempre tienen que ubicar el archivo donde esté creado para poderlo ejecutar. Entonces creemos otra línea de código aquí. Y aquí abajito lo ejecutamos nuevamente. Ah, bueno, aquí no me... Otra vez, desde aquí, que no está en la ruta. Listo, estimados compañeros. Bueno, ahora ya que hicimos pruebas, vemos que Python se está ejecutando con normalidad de que los archivos están, digamos, bien, de que el Visual Studio está trabajando bien, vamos a empezar a trabajar con la parte de Git, ¿cierto? Pues que es lo que nos interesa de esta parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es inicializar Git. Entonces, con el comando vamos a utilizarlo ahí, git init, vamos a inicializar Git. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por aquí me dice básicamente que se instaló o se inicializó el repositorio en la carpeta de Cisco, en un punto git. Entonces, vamos a hacer esa primera parte de inicializar Git en nuestro... en nuestra carpeta de trabajo. Hugo, ahí sería bueno... Perdón que lo interrumpa. Mostrarle la carpeta origen y mostrar los documentos ocultos que se crean cuando le da el git init, donde va a estar el código fuente o sea, el máster. Listo, perfecto. Ya lo mostramos. Listo, compañeros. ¿Sí hubo algún inconveniente en la inicialización? Sí. Gracias. Ahí también va saliendo la letra U que es de no modificado lo que explicaba y en el color. Compañeros, ¿me confirman si hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, entonces, mientras vamos verificando aquí, voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir el escritorio y me confirman acá en esta parte voy a ir a la carpeta donde estoy trabajando en la carpeta de Cisco que está en C y si ustedes se dan cuenta aquí tenemos una carpeta oculta que es la que acabo de crear, el repositorio. Ese va a ser nuestro repositorio. Entonces, aquí vamos a tener pues, digamos, toda esta información de nuestro repositorio del que acabamos de crear. Recuerden que está como carpeta oculta entonces hay que habilitar habilitar ¿qué? Habilitar la vista para poder ver las carpetas ocultas. Aquí en vista en opciones en ver y aquí donde dice mostrar archivos y unidades ocultas. ¿Listo? Vemos que aquí no vemos nada en nuestra carpeta simplemente tenemos los requerimientos y el Python que he creado y la carpeta Cisco. Entonces, vista nuevamente en opciones y aquí en mostrar archivos y carpetas ocultas. Otra vez opciones y ahí ya encontramos la carpeta git que se creó. Entonces, me confirman compañeros si vamos bien hasta acá si ha habido algún inconveniente. También mediante el comando git version pues vamos a ver qué versión de git estamos utilizando. Me dice que en este momento yo tengo instalada la 2.31.1 y 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 me confirman compañeros si pudieron ver la versión si Git inicializó sin ningún inconveniente si profe yo tengo la 2.33.0 Windows.2 Listo ¿Alguien más tiene alguna dificultad? Yo creo que me equivoqué de bajar la versión de Git una que decía GitHub Desktop Ah, no Entonces es otra cosa Entonces me toca esto y en el desinstalic Sí, señor Recuerden que son dos programas diferentes GitHub lo utilizamos en el repositorio en línea que también se puede tener en el escritorio y Git que básicamente es el programa que necesitamos para el computador Ahí quedé yo Listo Bueno, mientras tanto vamos a crear otro documento ejemplo guión al piso y pues básicamente vamos a empezar a crear si ustedes se dan cuenta qué indica el color verde si se acuerdan compañeros cuando estamos trabajando con Git ¿Qué ha indicado el color verde? ¿Qué ha indicado el color rojo? ¿Aló? ¿Sin modificar? Sin modificar Sí, señora Y el rojo pues que ya es un documento que que ha sido modificado si yo ya hablo aquí ejemplo dos y nuevamente hago un print ¿Sí? Y corro el el código ¿Sí? Bueno, este vamos a darle aquí otro otro print Don Profe Hugo Cuénteme Creo que a mí me faltó habilitarle algo porque a mi ejemplo .py me aparece en verde todavía a pesar de haberle hecho las tres líneas de código Lo que pasa es que yo aquí ya por por defecto tengo algunas como herramientas como instaladas pero ya ahorita las habilitamos Ah, perfecto Listo, gracias Y ahorita empiezan a cambiar colores y eso pero ya ya lo vemos ahorita Entonces, bueno primero pues ya tenemos dos archivos ejemplo.py ejemplo.py ya lo estamos trabajando ya los estamos ejecutando sin ningún problema vamos a verle aquí abajo la consola CLS y recuerde que damos dos comandos el git init y el git version hasta el momento solamente estamos utilizando dos y aquí deje dos documentos para seguir trabajando los ejemplos Y otra cosa que hay que configurar es el usuario con el que vamos a guardar nuestros cómitos nuestros se podría decir nuestras versiones ¿Sí? Entonces ¿Qué utilizo yo? Entonces el comando para crearlo lo tengo aquí y ya se los voy a compartir aquí por el chat si quieren Con este comando vamos a configurar digamos el usuario global ¿Yo cuál usuario utilizo? Ustedes pueden colocar aquí el que quieran yo utilizo el usuario de GitHub utilizo el mismo ¿Sí? Cuando ustedes crean GitHub allá les da un usuario pueden utilizar el mismo o pueden crear cualquier usuario acá básicamente para cuando nosotros hagamos los commits que básicamente son las versiones de nuestros proyectos y grabar esas versiones pues necesitamos un usuario para hacerlo entonces en este caso se configura de esta manera el usuario Ahora también necesito otro dato importante para esta configuración y es el correo electrónico ¿Sí? Entonces aquí nuevamente les voy a compartir por el chat la línea que se necesita para configurar el correo ¿Sí? Puede ir cualquier cosa allí o sea no importa tiene que ser cualquier correo sin embargo vuelvo y les digo yo utilizo pues los mismos el usuario y el correo de GitHub con el que cree la cuenta pero usted puede utilizar cualquiera Entonces básicamente estamos creando el usuario aquí para poder trabajar Git con el Gracias. Listo, compañeros, me confirman si se pudo verificar y crear el usuario y el correo. Con el último comando que les acabo de enviar, el gitconfinleaks, pues vamos a verificar la carpeta de trabajo de los usuarios creados. Entonces, si le doy gitconfinleaks, aquí tenemos que el usuario, la carpeta, que por default es el master. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, alguna información hay adicional. Profe, Hugo, después de que dice end, ¿qué se hace? Enter. Le doy ente y le doy control Z, no me dejó salir, entonces cerré la consola y la volví a abrir. Ok, control Z. ¿No le doy? No. Control Z, me queda ahí. A veces con Q también, con Q. ¿Con Q? Ah, Q. Ah, sí, señor. Sí, sí, sí. Ahí de una vez me dio. Gracias. 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 Listo, entonces ya tenemos habilitados los usuarios. Hay otro comando que también se los voy a compartir aquí, que es importante, y es el de habilitar los colores. Ahí se los envié por el chat, le estoy compartiendo esas líneas. Entonces, si habilitamos el config global, el color, entonces ahí es donde empezamos a ver este tipo de colores aquí en esta parte del entorno. Si nosotros trabajamos en la parte de CMD, también se van a habilitar esos colores en CMD. ¿Me confirman, compañeros, si hasta este punto vamos bien? Por favor, Hugo, cuando se admitan los colores, ¿se supone que ya debería cambiar mi arrojo cuando pongo otra línea de código o todavía no? Ya miramos, que tenemos que verificar en qué estado es que se encuentra el archivo, ¿sí? Ah, ok. Ya mira. Ok. ¿Qué iba a decir, Wilson? No, es que lo que hace el cambio de colores era lo que yo explicaba, que cuando pasa del Working Directory al Staging Area o al repositorio, con unos comandos que ya va a explicar el profesor Hugo, es que empieza a cambiar los colores. Listo. Entonces, ya que tenemos primero inicializado Git, segundo ya verificamos la versión de Git, tercero, creamos el usuario de Git, el correo de Git y habilitamos los colores, pues ya vamos a empezar a trabajar directamente con, digamos, los comandos que nos permiten trabajar el repositorio local y el repositorio remoto. Recuerda que en este momento estamos en el área de trabajo, no hemos enviado a ningún lado, es como el primer directorio donde estamos trabajando, donde nos encontramos haciendo nuestro código y él está ahí. No hemos hecho absolutamente nada con el código, pero como tenemos habilitado Git, nos va a mostrar en qué estado se encuentra este código en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando GitStatus. ¿Listo? Entonces aquí abajito, GitStatus. Y él me dice que en este momento tengo tres documentos, ¿cierto? Que están ahí, en el directorio de trabajo, pero que absolutamente no les hemos hecho nada. Si me hago entender, estimados compañeros, y en este momento esos tres documentos aparecen en rojito. No se les ha hecho absolutamente nada. Están ahí en el directorio de trabajo. Están sin, mejor dicho, sin tomarlas instantáneas ni nada. Entonces, si ustedes se acuerdan, la imagen que nos mostraba Wilson tenía tres partes. El directorio de trabajo, donde se tomaba como la foto de lo que estábamos haciendo, y cuando ya la pasamos al repositorio local. Son como esos tres estados. ¿Cómo es que se llama este estado, Wilson? ¿Me recuerda? ¿Usted que tiene ahí la imagen? En el directory. Es que, bueno, cuando pasamos el archivo de Python, el primero, cuando usted está haciendo la creación, se llama archivos untracket. O sea, sin rastrear. Sin rastrear, sí. Ya dice archivos sin modificar. Sin modificar. Y también hay una palabra clave ahí, cuando usted lo pasa a la stage in área, que es el área de preparación, que le llaman el snapshot, como el snapshot, como esa fotografía que le toma. Exacto. En este momento nos encontramos en el directorio, donde no le hemos hecho ninguna modificación. O sea, que no le hemos pasado, que no le hemos tomado la instantánea. Mejor dicho, no hemos verificado los cambios. Entonces, ya todos pudieron comprobar el comando del guide status. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar ahora el comando git add. Y vamos a seleccionar alguno de los proyectos que tengo aquí. Por ejemplo, ejemplo, ejemplo punto pg. En este momento lo va a pasar al estado donde se le va a tomar como esa instantánea. Donde se va a saber en qué estado se encuentra en este momento el código. ¿Qué tiene ese código en este momento? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ejemplo pg tenía tres líneas de código. Entonces, él lo va a tomar ahí. Y va a decir, bueno, en este momento el código está allí. En esas tres líneas de código. Esa es la instantánea que él va a tomar. Entonces, le doy... Aquí abajito le damos enter. ¿Sí? Y mire que él ya cambió la letra acá. Si se dan cuenta, ¿qué era lo que significaba la letra A? ¿Quién se acuerda, compañeros? Y si quieres le podemos dar aquí nuevamente guía de status. Y se dan cuenta que hay dos que están aquí por fuera de esa parte. Que no les hemos hecho nada. Que es ejemplo 2.py y la parte de requerimientos. Pero que hay un archivo que se llama ejemplo.py. Que está listo para hacer el commit. Básicamente para pasar al directorio, al repositorio local. O sea, que ya tiene, digamos, como esta instantánea de cómo quedó el código en ese momento. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para pasar, por ejemplo, el segundo, la segunda línea de código a esta área de aquí y alistarla? Entonces, nuevamente le damos aquí guía de status y vamos a colocarle el segundo. Es el ejemplo 2.py. Y si le damos nuevamente guía de status, mire que ya tenemos dos listos para comitear. O sea, ya lo tenemos allí. Ya le tomamos la instantánea de cómo se encuentra el código. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior cambió de la letra U a la letra A. Ah, sí, esa quiere decir que pasó al extension área adherido. O sea, que está ahí en preparación, digamos que en esa área de preparación. Pero que no se ha llevado al... Al repositorio. Al repositorio porque, pues, digamos que es un área donde estoy verificando si está bien o no está bien. Ya cuando pasemos al otro comando es porque ya están seguros. Me confirman compañeros, sigamos en este punto. Si hay alguna dificultad. Si está quedando claro el tema. Y lo último, pues, es el git commit. El último comando que vamos a trabajar. Que es el que me permite, digamos, pasar estos documentos al repositorio ya local. Siempre que utilizamos el git commit, vamos a colocarle allí un comentario. Vamos a colocar unos comentarios de, no sé, de la fecha de la versión. Yo siempre coloco versión, hoy nos encontramos a primero de octubre. Puede ser ahí como para que él tenga en cuenta en dónde estamos trabajando. Cuando se hizo un cambio, alguna cosa que usted le quiera colocar ahí. Entonces siempre se le coloca ese comentario. Le damos enter. Y si ustedes se dan cuenta, pues, él ya creó estos dos elementos. Ya los envió al repositorio local, ¿cierto? El ejemplo py, el ejemplo 2.py. Le dio aquí unos códigos cuando fueron creados, cuando modificados. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a ver ese proceso. Entonces aquí sí yo le doy guide status nuevamente. Solamente hay un archivo que no he querido pasar. Está ahí. No le he hecho ningún cambio, ni absolutamente nada, que es el de requerimientos. Hugo, qué pena. Sí. Qué pena interrumpirte. Bueno, yo, a mí me funcionó versión primero de octubre, tal. Pero solo me sale un archivo, el ejemplo.py. Creado ejemplo.py, pero el ejemplo 2 no me parece porque será. ¿Tú creaste este aquí en la...? Sí, creé los dos, ejemplo.py y ejemplo 2.py. Pero cuando le doy el git commit, me no sé en mi versión primero de octubre. Él me dice solamente crea un mod ejemplo.py, nada más. Y el otro no. Y cuando le diste el git add, ¿sí pasaste los dos o solamente pasaste uno? Ah, ya. Dale nuevamente git status y verifica. Sí, exacto. Tú le das git status y si está en rojito es porque no lo has pasado, o sea, no lo has alistado. No, no, no lo pasé. Efectivamente yo no pasé el otro. Gracias, muy amable. Listo. Listo. Entonces, vamos nuevamente con este primero ejemplo. Peye, mire que ya cambió el color. Ya no tiene ninguna letra, ya absolutamente están en el otro lado. Y voy a hacer aquí un cambio en el código. Voy a insertar dos líneas más de código. Voy a insertar la línea 4 y la línea 5, algunos print. Voy a ejecutar aquí el código. Permítame aquí abajito. Entonces, mire que aquí ya ejecutamos, tenemos cinco líneas de código y apareció una nueva letra. ¿Sí? Entonces, me distanio el calor. Sí, esa letra M de color amarillo, pues significa prácticamente que le adhirió nuevas líneas de código. Que está modificado. Que está modificando. ¿Sí? Y nuevamente voy a, aquí, voy a hacer otro print. Voy a hacer aquí otra operación. Estoy modificando aquí el código. Vamos a correr el código. Listo. Si ustedes se dan cuenta, ahora los dos nuevamente están en amarillo. ¿Qué debo hacer, estimados compañeros, ahora? Entonces, lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a ver el estado. Y me dice que aquí hay unos archivos que han sido modificados. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre siguiente? Vamos a hacer el guía. ¿El qué? Ejemplo. Y nuevamente, ejemplo2.py. Estamos nuevamente, vamos a darle el git status. Y vemos que ya están listos. O sea, que se les tomó como la instantánea. Están listos para pasar al repositorio con las modificaciones. Y aquí, nuevamente, vamos a darle al git que, al git commit. Y nuevamente un comentario. Versión 2, 1 de septiembre. Y ya, ya pasaron al otro lado. Y nuevamente aparecieron listos. Aparecieron como si no tuvieran modificaciones ni demás. Hasta aquí, ¿cómo vamos, estimados compañeros? Sí, vamos bien. Vamos ahí. Sí está quedando claro el ejemplo. Y ya, 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 ya. Vamos a utilizar un nuevo comando, que es el git log. Y él, básicamente, me va a mostrar, se podría decir los, se me fue la palabra, los ID. Los hashes, sí. Sí, los ID de los documentos, para ver, pues, digamos, los cambios que se han realizado. Entonces, aquí decimos que a las 8 y 51, que el otro fue a las 8 y 47. ¿Cierto? Y yo puedo verificar, voy a copiar este. Y voy a ver las diferencias o lo que ha ocurrido con esos elementos. Voy a copiar aquí el comando. Y voy a copiar aquí el comando. Y voy a copiar aquí el comando. Ahí estamos. ¿Sí les aparecieron los ID, estimados compañeros? Sí. Por favor, por favor. Gracias. Entonces, cuando yo le doy el git div, mire que me está mostrando lo que tenía, que tenía Hola Mundo, digamos como los cambios que le he hecho al... Al código, las líneas que eliminé, las líneas que agregué, todo me lo está mostrando aquí. Yo le puse git div, tomé la de arriba, pero le di enter y simplemente me apareció otro renglón para digitar conmigo, pero no me apareció así como usted lo está mostrando. Nuevamente, mira, el comando git div y el... ¿Cómo se llama? Y el... y el commit. El hash. El ID, perdón, lo copia y lo pega allí. Ensayémoslo nuevamente. Y les voy a mostrar las líneas de cambio. Se toma ese de abajo, ok, ok. Si. 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 ... una pregunta si señora bueno a mí me funciona pero no me queda claro cuál es el objetivo del giftif de las diferencias si ustedes se dan cuenta que había hecho por ejemplo con el ejemplo peye yo primero escribí el hola mundo luego lo la mundo 2 luego a él eliminé el hola mundo 3 luego lo olvidé agregar o sea todos los cambios que yo le he hecho al código él me los va mostrando ok muchas gracias entonces estoy viendo todos los cambios que le he hecho al código entonces si yo quisiera bueno revisar el código es y que hice inicialmente a realice estas dos líneas de código luego agregué quite entonces él básicamente está guardando todos los los cambios del código que estoy haciendo y estas fueron las últimas líneas que agregué allí en el código bueno compañeros para continuar con el ejemplo ahora lo que pues aquí digamos que muchos comandos más muchos comandos más para trabajar que es para crear las ramas los branch la idea es que digamos en el transcurso de lo que nos queda ahorita o en el transcurso de la semana sigamos ensayando no hay muchas veces que yo puedo modificar el código y enviarlo todo directamente no solamente archivo por archivo al ad sino que los puedo enviar todos puedo crear los branch bueno puedo hacer muchísimos más otros comandos que están digamos dentro de que ustedes sean a la documentación de git hay muchísimos pero estos son básicamente los necesarios los que trabajamos entonces voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir en este momento la pantalla aquí estoy en en que en el en el chrome me confirma si lo están viendo si ahí se ve bien listo y en github voy a crear un repositorio ¿cuál es el fin de crear el repositorio? pues enviar toda esa información que tengo allá en un repositorio ¿cómo se llama? local a un repositorio de nube entonces aquí voy a darle aquí ¿dónde está? aquí nuevo voy a crear nuevo repositorio ¿sí? y le voy a dar aquí un nombre ¿sí? dámosle Cisco ¿sí? ya creamos el nombre del repositorio alguna descripción y aquí podemos establecer si ese repositorio va a ser público o privado lo dejamos en público y aquí generalmente se acostumbra a crear el archivo re-admin el que digamos tiene las consideraciones del proyecto que se está realizando y aquí le damos en crear repositorio listo entonces aquí ya tenemos nosotros un repositorio listo para trabajar yo puedo adicionar de manera manual digamos o crear archivos o subir archivos de manera manual o yo puedo directamente desde ¿desde qué? directamente desde desde el git mandar toda la información acá listo entonces me confirman si se creó el repositorio vamos a crear otro nuevo para que tengamos claridad por ejemplo vamos a llamarle ejemplo alguna descripción público y bueno tenemos el repositorio mire que a veces cuando yo le doy sin el sin el sin el qué sin crear el re-admin él también me bota aquí unas consideraciones de cómo crear un repositorio con línea de comando ¿sí? me dice que debo crear un documento me dice que inicie el repositorio que adicione el documento que es lo que hemos venido trabajando que haga los comings o sea que lo mande al repositorio local que cree todo en el branch y que luego pues básicamente que con esta instrucción envíe todo lo que está allí a este repositorio entonces mire que él básicamente aquí me está dando los comandos que debo utilizar para enviar aquí al repositorio ¿sí? entonces si yo utilizara pues esta línea y si fuera al al visual permítame me perdió el visual y y Entonces básicamente aquí me está dando la línea de comando donde debo enviar todo el código. Entonces con esa línea lo voy a enviar de acá. Le damos aquí mis repositorios. Gracias. 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 De acuerdo, estimados compañeros. Gracias. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Está bien. No hay problema. Entonces, para finalizar, no sé si hay dudas hasta este punto, si hay dudas con los comandos utilizados, lo que hace git, por lo menos en este momento deberíamos tener la claridad de que estamos creando los documentos, de que podemos adicionarlos al repositorios al repositorios local, de que podemos ver las diferencias. Parece que todo está bien. No hay preguntas. No hay preguntas. No, no hay preguntas. Listo. Entonces, pues, creo que con esto finalizamos la sesión de hoy. Y en la última terminamos verificando los repositorios remotos y enviando nuestros documentos a los repositorios remotos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Wilson también, muy amable. Sí, importante que vayan revisando una guía de git que hay en el capítulo 3, donde nos van llevando pasito a pasito cómo hacer estos mismos comandos. en un, digamos, en la máquina virtual donde vamos a trabajar unos archivos e irlos controlando. Entonces, nos puede servir que vayan haciendo esa práctica hasta donde el ingeniero Hugo explicó el día de hoy. Y en la otra sesión terminamos y con eso ustedes completan la otra de las guías del capítulo 3. Bueno, muy amable. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.